hola chicas y chicos gracias por estar aquí un día más hoy te traigo este bonito tutorial utilizando super duo es una técnica muy sencilla ya verás espero te animes a hacer la tuya no olvides darle like al vídeo si te ha gustado si no estás suscrito al canal de suscribirte activar la campanita de notificación para que te avise cada vez que suba un vídeo también te estaré dejando aquí mi instagram para que así podamos estar más en contacto pues nada empezamos con el tutorial tomarás una rocalla en tono plata un super duo y una rocalla amarilla canario y un super duo luego pasamos la aguja por este agujerito que tiene el super duo el que está a la par así ahora tomarás una rocalla en tono plata y un super duo y la vamos a pasar por esta en tono amarillo vamos a pasar la cuja por la rocalla en tono amarillo y por este super duo que está aquí que no tiene si te fijas ahí está el agujerito mira libre por aquí tiras fuerte muy bien y ahora vamos a tomar una en tono amarillo y un super duo y vamos a pasar la aguja por esta rocalla en tono plata el se va a ir acomodando vale entonces ahora una vez estando aquí vamos a pasar la aguja por este agujerito del super duo que está libre que no tiene hilo ahora estando aquí tomamos una rocalla plata y un super duo y la pasamos por esta rocalla amarilla y por este super duo tiras fuerte para que vea apretando tu trabajo ahora tomamos una rocalla amarilla y un super duo y pasamos la aguja por la rocalla en tono plata nada más así y ahora le doy vuelta al trabajo y voy a pasar la aguja solamente por el super duo tomamos una rocalla plata y un super duo y pasamos la aguja por esta rocalla en tono amarillo y por este super duo muy bien ahora estando aquí le doy vuelta al trabajo tomo una rocalla amarilla y un super duo y paso la aguja por esta rocalla en tono plata y ahora aquí solamente paso la aguja por el super duo ahora voy a tomar ahora voy a tomar estando aquí voy a tomar una rocalla plata y un super duo voy a pasar la aguja por esta amarilla y por el super duo y ahora vamos a tomar una rocalla amarilla y un super duo y voy a pasar la aguja por este en tono plata y ahora paso la aguja solamente por el super duo muy bien ahora vamos a tomar una rocalla plata y un super duo vamos a pasar la aguja por la de tono amarilla y por el super duo ahora tomaremos una rocalla amarilla y un super duo y pasamos la aguja por la rocalla plata ahora vamos a pasar la aguja por el super duo tomaremos una rocalla en tono plata y un super duo y pasamos la aguja por esta de tono amarilla y por el super duo ahora tomamos una rocalla amarilla y un super duo y pasamos la aguja por la rocalla en tono plata ahora aquí vamos a subir la aguja por este super duo ahora tomamos una rocalla en tono plata y un super duo y vamos a pasar la aguja por esta rocalla en tono amarillo y por la super duo tomamos ahora una rocalla amarilla y un super duo y vamos a pasar la aguja solamente por la rocalla plata ahora pasamos la aguja solo por el super duo y sin meter ninguna rocalla ahora tomamos una rocalla plata y un super duo y pasamos la aguja por esta amarilla y por este super duo y ahora aquí tomamos una rocalla amarilla y un super duo y pasamos la aguja por esta rocalla en tono plata y ahora aquí pasamos la aguja solo por el super duo pues todo el rato vamos a ir haciendo este mismo proceso hasta tener el largo deseado bueno ahora voy a pasar al inicio donde dejé el restante de hilo antes de terminar mi pulsera y te voy a explicar como hago aquí la anilla bueno aquí ya he enhebrado la aguja en mi caso voy a ocupar este cierre y estas dos anillas vamos a tomar 6 rocallas vamos a pasar por ahí la anilla donde está el cierre o la que tú prefieras mira vamos a pasar por este super duo y por esta rocalla en tono amarillo si te fijaste antes la aguja salía por una rocalla plata ahora vamos a pasar por este super duo y por esta rocalla amarilla vas pasando por la que esté siempre más cerca para que no se vaya a notar nuestro hilo ahora vamos a subir aquí por el super duo y de una vez por estas rocallas que acabamos de poner entonces aquí ya lo que vamos a hacer es repasar esta anillita que hemos hecho de rocallas vamos a repasarlas unas tres veces con tres veces es más que suficiente aquí vas tirando y lo que tienes que ir viendo es que no se vaya a ver el hilo o sea que pases cerca de donde está la rocalla con lo super duo y vas dándole la vuelta y así vas repasando tu cierre miren aquí ya he repasado tres veces y ahora el siguiente paso sería repasar un poquito la pulsera entonces vas a ir pasando la aguja como dije antes por las rocallas por el super duo los que estén más cerca si te fijas la dirección el mismo trabajo te lo va dando donde vas a ir pasando tu aguja entonces ahora yo aquí arriba voy a hacer un nudo voy a pasarlo por esta y por este otro y voy a pasar por este super duo y la rocalla también y ahora mira voy a pasar la aguja por estos hilos que están aquí voy a dejar un buclecito y aquí paso la aguja para hacer como aquí voy a hacer un nudo aprietas fuerte y te queda de esta forma y nada seguimos repasando la pulsera todo el rato para que nos vaya quedando reforzada el trabajo nuestro y no se nos vaya a deshacer esta vez te he querido mostrar como hago los dos cierres y esta sería la primera y nada aquí ahora haré otro nudo ya he repasado todo lo que iba a repasar y voy a cortar ya he cortado el restante de hilo el poquito que quedaba y lo que voy a hacer aquí es seguir haciendo el mismo procedimiento que antes hasta tener algo deseado y te muestro como hago el otro cierre bueno aquí ya tengo el tamaño que deseo de mi pulsera y mira esta vez este hilo sale solamente por el super duo entonces voy a tomar una rocalla plata y un super duo y la voy a pasar por esta rocalla amarilla y por el super duo ahora aquí sale solamente por el super duo voy a tomar cerro callas platas y la anilla y voy a pasar mi aguja por este super duo en dirección hacia abajo una vez aquí voy a pasarla hacia arriba por el super duo como dando una vuelta y luego por la rocalla plata aquí le di vuelta al trabajo para trabajar un poco mejor y luego por el super duo aquí ahora lo que yo quiero hacer voy dando una vuelta en este trabajo porque voy a reforzar la anillita que acabamos de hacer entonces aquí lo que tienes que ir haciendo es pasando que no se te vaya a ver el hilo entonces vas pasando por los mismos puntos que ya antes habías pasado y así vas repasando tu anilla igual lo que digo antes con tres veces o dos que lo repases te aseguro que quedará bien fuerte tu pulsera y no se te va a deshacer igual el cierre que le pongas es opcional yo he elegido este tú puedes elegir el que más te guste al igual que los tonos pues aquí sería todo el rato ir haciendo lo mismo después de que repase esto vuelvo a pasar por estas anillitas de rocallas que he hecho y nada aquí ya tendría mi anillita de cierre repasada y lo que voy a hacer ya es repasar mi pulsera voy a tomar con este hilo y voy a repasar toda la pulsera hacerle nuditos y cortar y así es como te quedaría la pulsera ya la tengo realizada he repasado la pulsera con el hilo y este sería el resultado espero te guste y te animes a hacer la tuya hasta el próximo día y también y